bienvenidos a gsn en español hoy les traemos nuestra primera bici personalizada es nuestra se vas no esta bicicleta es de christian mayor canadiense ex ciclista profesional corrió durante 12 temporadas y estuvo en equipos como el garmin y el orica green age ahora está viviendo aquí en girona es una bicicleta muy especial es de gravel y diseñada para la ultradistancia y llena de detalles vamos a verlo es una bicicleta diseñada para el ultraciclismo para la ultradistancia donde nos vamos a encontrar terrenos tanto de carretera como camino como sendero más lisos o más bacheados entonces la elección de christian son unas ruedas de 29 para poder poner un neumático un poquito más ancho para tener amortiguación ya que este cuadro no lleva amortiguación tener tracción y los neumáticos elegidos son los victoria terreno de una medida de 2.25 y para sentar este neumático de tubeless ha elegido unas llantas en vez de 30 milímetros algo muy particular que tiene esta rueda es el buje de la rueda delantera que es de la marca son y lo que hace es que tiene un dínamo para poder tener luz claro en estas carreras de ultramaratón los corredores andan durante muchísimas horas los agarra a la noche y en este caso al tener este buje se asegura de tener siempre luz y no estar pendiente de la pila o de la batería ahora pasamos al manillar en este caso también es un embe de 42 centímetros en la parte de arriba y 44 en la parte de abajo también vemos que tiene unos acoples de triatlón en vez porque claro pasará muchísimas horas en bicicleta y siempre ir cambiando de posturas hace que sea un poco más llevadero también vemos que tiene el soporte para el guajo donde seguramente va a controlar toda su ruta y donde tenga ya el mapa para saber dónde dónde es que va a ir luego tenemos la potencia de en vez de 10 centímetros de largo y tiene un grado de menos 21 o sea tira bastante para abajo seguramente porque claro al montar la rueda 29 con la horquilla es bastante alto luego tenemos las manetas que son la shimano grx que es un grupo electrónico que ha salido a la venta el año pasado para especialmente para grabar si el cambio trasero es el grx y vemos que utiliza mono plato con un plato de 40 dientes de la marca italiana inrid igual que las bielas de 172 y medio también de la marca italiana y el casete un 10 46 también inrid el desarrollo de la bicicleta ha sido elegido con mucho cuidado ya que esta bicicleta monta unas ruedas de 29 y se va a encontrar zonas muy llanas donde va a tener que rodar muy rápido pero también se va a encontrar pendientes muy duras que añadidas al peso de la bicicleta este desarrollo se lo hará más fácil el cuadro es un cuadro totalmente personalizado por el constructor enrico vel que es un italiano pero que vive en barcelona como podemos ver el cuadro es de acero pero tiene el caño del asiento que es de carbono también la horquilla en este caso es de carbono pero hablemos un poquito más del cuadro el cuadro está pensado para poder llevar estas ruedas 29 y tener un paso de hasta 2.4 claro en este tipo de pruebas el paso de rueda es bastante importante porque si se encuentran con barro para que no se les quede en la parte de la bicicleta también podemos ver que el eje de pedaler está bastante alto con respecto al suelo y eso es para que cuando pedalee entre las piedras no le pegue con los pedales en este caso está utilizando unos pedales de montaña que son de la marca crank brother la elección de los materiales ha sido cuidada al detalle como por ejemplo la horquilla que es de la marca m de carbono y específica para el mountain bike para ganar ligereza y algo de comodidad al igual que el tubo del sillín que es de carbono para absorber las vibraciones del terreno y al final del tubo del sillín encontramos mi parte favorita impreso en 3d y de titanio el soporte del sillín para montar un sillín fábrica Otra de las ventajas de tener una bicicleta personalizada es que podemos elegir también la pintura en este caso cristian se ha inspirado en la película mad max por lo cual la bicicleta tiene un estilo como si fuese viejo o antiguo pero es una bicicleta completamente nueva y el detalle de la calavera justo aquí en el frente de la bicicleta y uno de los puntos más importantes cuando andamos en bicicleta es la hidratación los portavidones elegidos por cristian son de titanio y agarran el bidón muy bien ya que cuando vamos por zonas bacheadas no perder el bidón otra de las cosas que se dan a la vista y son súper importantes para este tipo de carrera son las bolsas donde tenemos que transportar todo lo necesario para el frío para la noche comida y bebida si en este caso ha elegido una marca española cordel que ha diseñado estas bolsas exclusivamente para esta bicicleta para poder aprovechar las medidas del cuadro para que quede bien perfectamente aquí también en la parte del sillín y en el manillar que aquí puede llevar los bidones y también tiene la bolsa aquí delante para llevar más cosas que en una ruta como ésta siempre son necesarias pero sobre todo está pensado en el peso porque claro en una carrera así el peso es bastante importante sobre todo repartirlo muy bien en la bicicleta para que no nos afecte a la conducción y sea una bicicleta más estable ahora vamos con unos detalles antes de pasar a las medidas por ejemplo la centralita del grupo electrónico se encuentra aquí como lo utilizan muchos equipos profesionales lejos del flujo del viento también la cinta de manillar es una supa cas y los frenos elegidos obviamente son de discos tiene 160 detrás 160 adelante pero en la pinza de adelante es de un xtr de mountain bike los rodamientos elegidos son cerámicos de la marca ceramic speed en una prueba de tantas horas cualquier ahorro es bienvenido aparte estos rodamientos necesitan menos mantenimiento también podemos ver en el tubo superior ha puesto un vinilo para así no estropear la pintura con las bolsas christian meyer mide un metro con 72 centímetros y la altura que usa desde el centro del asiento al centro del eje de pedaler es de 72 centímetros y medio y el largo desde la punta del asiento al centro del manillar es de 53 centímetros y medio y la diferencia del sillín con el manillar es de 7 centímetros vemos que es una posición mucho más relajada que cuando hacemos una bici de los pros claro porque también tanto solo arriba de la bici para ser más comandas de músculo bueno más o menos bueno pues venga vamos a ver el peso de esta bicicleta que la vamos a ver ya con todos los componentes listos para la carrera ya que en vacío de la usará por dar para dar un paseo de carrera vamos a ver lo que hay 14 kilos con 790 gramos una bicicleta diseñada para las pruebas gravel más exigentes en concreto para las atlas mountain race que sale desde marraqués y cruza todo el atlas para acabar en la costa mil 145 kilómetros impresionante como siempre queremos saber qué les parece esta bicicleta así que nos pueden dejar su comentario y darnos un gran pulgar hacia arriba nos quedamos con la bici yo yo la pido yo pero si tú no andas en bici